Hola y ya llegamos a nuestra tercera lección del curso completo sobre el manejo de la herramienta pluma Mi nombre es Henry Pineda y este curso está recomendado para principiantes en este hermoso programa Bienvenido La herramienta pluma también exige la elaboración de segmentos curvos que es lo que vamos a aprender en esta tercera lección Vamos a presionar la tecla P en el teclado para activar la pluma Vamos a cerciorarnos que en la barra de herramientas no existe el color de relleno Así que vamos a dar un clic aquí para solo quedarnos con el color de trazo En este momento voy a hacer un zoom en el punto A presionando la tecla Control y barra espacial en una PC Comando y barra espacial en una Mac Una vez que estamos aquí vamos a hacer lo siguiente Mira, vas a dar un clic Te vas a acercar al punto máximo que yo le llamo el polo norte Sin embargo ahí te está saliendo la palabra intersección Justo en la mitad vas a hacer esto, clic y arrastrar Para que el segmento sea lo más curvo te recomiendo presionar la tecla de Shift Muy bien, vamos al tercer punto donde dice la palabra intersección y vamos a dar clic y arrastrar No te olvides de presionar la tecla de Shift para que nos quede así este primer trazo En la parte inferior vamos a trabajar este segmento que está aquí Voy a hacer un zoom de igual manera con Control y barra espaciadora Ahora voy a presionar la tecla P en el teclado y trabajaremos de la misma manera estos segmentos curvos Desde el punto central, ahí te vas a fijar, no te olvides que estamos activando las guías inteligentes Se desactivan con Control U, está desactivado y se activan con Control U Donde dice la palabra centro, vamos a dar un clic ahí Vamos a ubicar el polo norte, como digo yo, clic y arrastro No te olvides de presionar la tecla de Shift Vamos otra vez aquí abajo al centro y damos clic y arrastrar El alador que se está generando en este momento no tiene que ser largo Tampoco tiene que ser muy corto, pero sí más o menos tiene que darte la chance De poder completar el segmento que está aquí Presionamos barra espaciadora y automáticamente se está creando la goma elástica que estás viendo ahí Nos vamos al polo sur, como yo le suelo llamar, clic y arrastro No te olvides de presionar la tecla de Shift Vamos aquí otra vez al centro, clic y arrastro Y ahora lo que voy a hacer es tratar de generar el recorrido con el alador Voy a poner barra espaciadora, clic y arrastrar Presionando la tecla de Shift Otra vez al centro, clic y arrastro Y entonces estoy dejando que este camino esté bien trazado Barra espaciadora otra vez Voy aquí al polo sur, clic y arrastro Presionando la tecla de Shift, que ya lo sabes muy bien Otra vez aquí, clic y arrastro Y aquí, clic y arrastro Y aquí, clic y arrastro Con esto hemos terminado la parte del segmento Sin embargo, si te das cuenta, aquí hay un pequeño error Y aquí hay un pequeño error que vamos a corregir Voy a presionar la tecla de Escapar o la tecla de Escape Voy a presionar la tecla A en el teclado para activar la herramienta de selección directa Y ahora con el alador, si es que está desactivado Bueno, vas a dar un clic en el trazo Lo vas a activar y lo vamos a mover un poquito Para que nos quede bien La recomendación es primero redibujar y después retocar Aquí el nodo no nos ha quedado bien en el punto En el polo sur, por así decirlo Voy a arrastrarlo hacia afuera Y luego lo voy a volver a insertar Más o menos por ahí Igual el alador Tengo que trabajarlo de manera bastante delicada Para que nos quede bien Desde aquí voy a arrastrar presionando la tecla de Shift Para que solamente me crezca esta parte que está aquí Presiono barra espaciadora Me voy moviendo por el documento Para ver dónde más pude haber tenido algún error Y efectivamente lo tengo aquí Lo voy a mover un poquitito al polo norte A la mitad Y aquí lo voy a mover un poquitito hacia adentro al alador Doble clic Y ya tenemos nuestra tercera lección completada A medida que avances en la práctica de esta herramienta Mejorarás tus destrezas y habilidades Y sigue practicando Te invito a la siguiente lección Y toda la serie hasta el final Suscríbete a mi canal Y compártela con tus amigos